Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. Cuando un niño de 8 años, perfectamente sano, se acuesta a dormir una noche y nunca más se despierta, no puedo imaginarme nada peor. Su afligida familia acude a la doctora G en busca de respuestas. Estás ante un niño perfectamente sano que se acuesta y fallece. ¿Sabes que ha pasado algo? Algo raro. Después, un hombre es hallado muerto en el suelo, desnudo y cubierto de hematomas. Podría tratarse de un crimen. La policía depende ahora de la doctora G para encontrar la prueba de un asesinato. No harán nada hasta que yo les diga que se trata de un homicidio. Vidas truncadas, desconcertantes misterios médicos, revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora G, médico forense. Apaleado. Con demasiada frecuencia, la doctora Jan Garavalia, forense jefe, se encuentra con familias que intentan recuperarse de la inesperada pérdida de un hijo. Es la tragedia de todas las tragedias. Un niño de 8 años con madre, padre, hermana... E incluso tras 20 años de profesión, los casos como este siguen despertando sus emociones. Es una situación horrible para los padres. No me imagino acostar a mi hijo, despertar y encontrármelo muerto. No me imagino nada peor. En la primavera de 2008, Garyon Barber es un niño alegre de 8 años, con unos enormes ojos azules y una sonrisa contagiosa. Tenía muy buen corazón, quería que todos fuesen felices. ¡Hey, Garen! ¿Tienes divertido? ¡Sí! Se desviaba de su camino para presentarse a la gente. A veces, sin venir a cuento, Garyon me daba un enorme abrazo y me decía, te quiero, mamá. Además, era el cariñoso hermano de su hermana mayor, Adera. Nos gustaba nadar juntos. Una vez fuimos a montar a caballo, jugábamos con sus sables láser. Tenía dos, así que jugábamos a luchar. Eran muy buenos amigos, lo hacían todo juntos. Durante una temporada durmieron en habitaciones separadas, pero nos pidieron volver a dormir juntos. Esta casa estaba llena de sonrisas, de risas. Era algo habitual. Pero ninguno de los miembros de esta familia tan unida podría haber imaginado que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El 28 de marzo de 2008, Rick Barber pasaba el fin de semana fuera de la ciudad. Pero su familia no se detuvo por ello. Su mujer, Dawn, tenía la agenda llena de planes, que incluían tomar un helado el domingo y ver una película que esperaban desde hacía tiempo. Nos reímos mucho y nos lo pasamos bomba. Los niños vieron la peli y se comieron su helado. Y cuando llegó la hora de acostarse, Garion me preguntó si podían dormir conmigo esa noche. Les dije que sí y se acostaron en mi cama. Unas horas después, Dawn se acuesta con sus hijos y todos duermen sin sobresaltos durante toda la noche. No desperté hasta las nueve. Y cuando me desperté, Garion seguía acostado. Era raro, porque siempre se despertaba enseguida. Lo zarandea. Él no se levanta y ella se da cuenta de que no respira. Inmediatamente llama a urgencias. El equipo de urgencias llega en cuestión de minutos. Y mientras trasladan a Garion al hospital más cercano, Dawn llama a Rick, su marido. Cuando sonó el teléfono, solo oí gritos al otro lado. Me dijo, Garion no respira, lo llevan al hospital. Me arrodillé y me puse a rezar. Nos llevaron directamente a una sala de espera de urgencias. No tardó mucho en aparecer un médico que nos dijo que no habían podido hacer nada por él. Me llamaron y me dijeron, lo hemos perdido. En un instante, el mundo de la familia se desmorona. Creo que lo más duro es cuando miras todo lo que tienes y piensas, jamás volveré a tener otra foto de Garion. Para él, el tiempo se ha parado. Es una parte de nuestra familia que echaremos de menos, que nunca sustituiremos. Nadie podrá llenar ese vacío. Este es un caso triste. Podría dejarme arrastrar por las emociones. Pero estas personas necesitan respuestas. Según su familia, es un niño feliz. No tiene grandes problemas. Pero a pesar del historial relativamente sano, la doctora allí encuentra al menos un elemento llamativo en los archivos médicos. Desde su nacimiento, Garion había experimentado en ocasiones movimientos oculares involuntarios, que habían sido diagnosticados como epilepsia parcial. Presentaba un extraño movimiento ocular desconcertante. No parecía un problema importante. Tomaba carbamazepina, una medicación anticonvulsiones, y llevaba así años. Pero su médico les había advertido a los Barber de que a medida que Garion creciese, cabía la posibilidad de que sus convulsiones se intensificasen y se convirtiesen en epilepsia. Dado su historial, la doctora allí debe tener en cuenta la muerte súbita e inexplicada por epilepsia como posible causa de la muerte. Falleció de manera repentina durante el sueño. Eso encaja con la muerte súbita por epilepsia, pero debo comprobar en su historial médico la gravedad de esos ataques. Pero la muerte súbita por epilepsia no deja pruebas materiales. De modo que la única forma de saber con certeza que lo mató es descartar todo lo demás. Muy bien. Por el camino, la doctora allí estará atenta a la aparición de otro posible culpable. Un defecto cardíaco congénito. Una anormalidad habitual y fatal en potencia en niños de la edad de Garion. Me parece más probable un defecto cardíaco que una muerte súbita por epilepsia. En este grupo de edad, la mayoría de esos defectos importantes habrían sido descubiertos por el pediatra. Pero hay algunos que pueden no causar síntomas hasta más adelante. Pero la doctora allí también debe considerar otro escenario trágico, aunque improbable. Tengo que descartar las drogas. Debemos preguntarnos si pudo haber ingerido la medicación de otra persona o haber tomado una sobredosis de la suya propia. No queremos pensar en la autopsia, pero al mismo tiempo, nos dará pistas de lo que le ha pasado. Es un niño con la cara muy agradable. ¿Listos? El niño es guapísimo. Parece dormido. Parece bien cuidado. Tiene la altura y el peso apropiado para un niño de ocho años. Primero documenta los intentos obvios de resucitación realizados por el personal de urgencias. Todo esto es de los de urgencias. Fijaos. Vemos marcas de agujas en el dorso de la mano, un tubo endotraqueal, parches del electrocardiograma, las marcas de la resucitación. Pero al echarle un vistazo al cuerpo, algo llama inmediatamente la atención de la doctora allí. Hay un fluido espumoso que sale de su boca y que podría estar relacionado con un edema pulmonar, con líquido acumulado en los espacios para el aire que hay en sus pulmones. Cuando este líquido entra en los sacos de aire y seguimos intentando respirar, se bate, casi como la clara de un huevo, y forma un líquido espumoso que asciende por la tráquea y sale por la boca. Se trata de un hallazgo sin causa específica. Dejaremos que el cuerpo y toxicología nos hablen. ¿Has anotado esto? Vale. A estas alturas, el examen externo no descarta nada por dentro ni por fuera. Tengo que ordenar todas las piezas del puzzle. Para eso estoy aquí y es lo que espero poder hacer. Y no hay nadie más deseoso de obtener respuestas que la propia familia de Gareon. Estás ante un niño perfectamente sano que se acuesta y fallece. Sabes que ha pasado algo, algo raro. La doctora G se prepara para el examen interno de un niño de ocho años, Gareon Barber, cuya repentina muerte ha dejado a su familia en estado de crisis. Pasamos muchas noches sin dormir preguntándonos qué había pasado. Empiezas a preguntarte qué pasaría si no lo averiguas. Necesito un escalpelo con la cuchilla estéril. No estoy segura de que la autopsia nos ofrezca una respuesta categórica, pero descartará muchas cosas. Muy bien. Lo primero es tomar las muestras normales para toxicología. Tenemos la sangre. ¿Has cogido la bilis? Extraemos sangre y bilis para buscar drogas. Buscamos anormalidades electrolíticas, evidencia de diabetes, porque la cetoacidosis diabética es una posibilidad en un niño, aunque no tengamos síntomas. Tal vez la familia no los vio. Y después examinaremos los órganos uno por uno. En cuanto abre la cavidad torácica, ve inmediatamente que los pulmones están llenos de líquido. Los pulmones pesan. Eso encaja con un edema pulmonar. A menudo viene asociado con un fallo cardíaco. Podría estar relacionado con una muerte súbita e inesperada por epilepsia. Es algo sin causa específica. Dame un segundo, Brian. A continuación, la doctora G se centra en el órgano que encabeza su lista de sospechosos, el corazón. Buscará un defecto congénito no detectado. Un asesino que se cobra miles de vidas jóvenes cada año en los Estados Unidos. Cuando examino el corazón, lo primero en lo que me fijo siempre es en la forma general y parece normal. El corazón tiene un tamaño normal. Tiene una forma normal y la consistencia del músculo parece normal. Todo está bien. Me aseguro minuciosamente de que todas las partes están en su sitio. Después examino las arterias coronarias. Miro las pálvulas, el revestimiento del corazón, el grosor de las paredes y parece que no hay anormalidades cardíacas congénitas. Pese a todo, cabe la posibilidad de que me pase inadvertido algo sutil, así que tengo que observar el corazón al microscopio. A continuación, la doctora G dirige su atención hacia la cavidad abdominal. Allí, algo llama inmediatamente su atención. Mirad eso. Los riñones son interesantes. Solo tiene uno. Eso parece un riñón. Nació sin el riñón derecho. Es un descubrimiento relativamente habitual en un depósito, algo que se da en una de cada mil o dos mil personas. La realidad es que la mayoría de las personas pueden llevar una vida sana y normal con un solo riñón. Pero la doctora sabe que si ese único riñón hubiese resultado dañado o infectado, el resultado podría haber sido fatal. A ver qué hay aquí. Pero el riñón solitario parecía sano. Después examina el contenido del estómago en busca de pruebas de una sobredosis accidental. En el estómago busco fragmentos de pastillas y en este caso no he visto ninguno. Eso no significa que no haya ingerido una sobredosis o tomado la medicina de otra persona. Toxicología nos lo dirá. Por ahora, la doctora G cambia de tercio y se centra en una parte del cuerpo que podría ofrecerle la respuesta que está buscando. El cuello. El cuello a menudo se descuida en las autopsias, pero puede ofrecernos un montón de información y podría ser una posibilidad para la muerte de este niño. ¿Es posible que se haya ahogado con algo? ¿Podría haber pruebas de una reacción alérgica? Capa a capa, la doctora G disecciona el tejido. No hemos encontrado pruebas de que hubiese sufrido una reacción alérgica ni de estrangulamiento. Todo parece normal. En definitiva, el cuello no nos ha ofrecido ninguna respuesta. Vale. Y uno a uno, la doctora G examina los órganos restantes del cuerpo de Garion. Pero tras una búsqueda exhaustiva, sus manos siguen vacías. A estas alturas, ¿qué tenemos realmente? Tenemos un edema pulmonar, un corazón aparentemente normal y la falta de un riñón de nacimiento, pero no mucho más. Vale, bien. Por ahora no tenemos respuesta alguna, pero todavía nos queda el cerebro. Utilizando una sierra oscilante, el ayudante de la doctora, Brian Macholsky, abre cuidadosamente el cráneo. Presentaba un edema en el cerebro, como si no hubiese recibido oxígeno suficiente. Podría estar relacionado con una muerte súbita por epilepsia, pero de momento no conocemos la causa. Cortaremos el cerebro y habremos terminado. Pero una vez que retira el cerebro, la doctora descubre algo tremendamente sorprendente. Madre mía, mirad eso. Tiene unas amígdalas cerebelosas muy prominentes. Se encuentran en la parte inferior del cerebro, junto al tallo encefálico, y se extienden hacia abajo, hacia el canal espinal, donde debería estar la médula espinal. Es evidente que las amígdalas cerebelosas de Garyon se han salido de su cráneo y han penetrado en el canal espinal. La doctora G sospecha que podría padecer una malformación de Chiari 1, una anormalidad congénita rara que afecta a una de cada mil personas. Sí, ¿te parece bien? Para asegurarse, contará con la experiencia de un neuropatólogo, el doctor Gary Pearl, especializado en trastornos cerebrales raros. Quiero que el doctor Pearl examine este cerebro para ver si está de acuerdo conmigo. En cuanto el doctor Pearl llega al depósito, se ponen inmediatamente manos a la obra. Realizarán un examen minucioso de las amígdalas cerebelosas. Veamos, ¿tenemos el cuchillo para el cerebro? En este caso, hemos visto una hernia descendente de las amígdalas cerebelosas. Hemos visto también fibrosis y adherencias de las amígdalas al tallo encefálico, lo que nos indica que se trata de una enfermedad crónica. Y eso es una malformación Chiari 1, por definición. Esto significa que Garyon había vivido con una malformación cerebral no diagnosticada posiblemente durante años. Pero aunque la malformación de Chiari 1 puede provocar síntomas incómodos, raramente supone un peligro para la vida. Y si esta enfermedad le hubiese matado, no habría dejado rastro alguno en su cuerpo. Al igual que con la muerte súbita por epilepsia, hay que descartar todo lo demás y ver si esto concuerda. En resumen, tras un análisis craneal completo, la doctora allí todavía no está segura de qué mató a Garyon tan repentinamente. Por ahora no tengo claro qué le mató. Tengo mucho trabajo por delante. Necesito repasar su historial, tanto el del pediatra como el del neurólogo. Tendré que coger el microscopio y estudiar los resultados de toxicología. No tendremos respuestas hasta que no hayamos colocado todas las piezas del rompecabezas. Tendré que llamar a la familia y decirles que no lo sé. Todavía no tengo respuestas. No saber, no tener ninguna pista era tremendamente frustrante. El proceso de averiguar qué había pasado fue muy largo. Han transcurrido cuatro largas semanas desde que se le realizó la autopsia a Garyon Barber, un niño de ocho años. Pero la doctora todavía no tiene respuestas definitivas y confía en que el trabajo de laboratorio le ofrezca la clave de su muerte. ¿Es muerte súbita por epilepsia? ¿Es Chiari 1? ¿Es algo que tenía en el corazón y que yo no he visto? ¿Es algo relacionado con toxicología? Hoy, sin embargo, podrían encontrarse con un punto de inflexión, pues los tan ansiados informes del laboratorio y muestras al microscopio llegan por fin al depósito. Por el informe de toxicología supe que se había tomado la medicación antiepilepsia y que presentaba un nivel relativamente bajo, así que no había ingerido una sobredosis. Cuando observé el corazón al microscopio no encontré anomalías de ningún tipo. Con todos esos resultados negativos solo me quedaba la muerte súbita inexplicada por epilepsia o una muerte súbita relacionada con la malformación de Chiari 1. La doctora G ha reducido finalmente las posibilidades a dos tan solo y solo le queda una bala en el arsenal que podría ayudarle a encontrar la causa de la muerte de Garion. Su historial médico. Ya habíamos pedido su historial médico pero tardaba siglos. Tengo que saber los síntomas que presentaba. ¿Qué tipo de convulsiones tenía? Necesito conseguir su historial médico para cerrar este caso. Cuatro días después el historial médico de Garion Barber llega por fin al depósito del Distrito 9 y a medida que lee los documentos a la doctora le sorprende averiguar que durante toda su infancia Garion había sufrido toda una gama de síntomas preocupantes. Entre los síntomas no solo estaba el movimiento extraño de los ojos a veces veía doble o se quejaba de jajecas e incluso tenía problemas de comportamiento. Para la doctora G estos nuevos síntomas son una pista crucial que le lleva a una llamativa conclusión. Garion no sufría un problema de epilepsia en absoluto. Los extraños movimientos de sus ojos junto con los demás síntomas estaban causados por una malformación de su cerebro. Creo que todos sus síntomas estaban relacionados con la Kiari 1. Y al seguir leyendo le sorprende descubrir que el neurólogo de Garion efectivamente le había diagnosticado la enfermedad un año antes. Le hizo una resonancia magnética que me sorprendió mucho cuando la vi. Parece que el neurólogo simplemente no relacionó los síntomas crónicos de Garion con su malformación de Kiari 1. Y en su lugar atribuyó todos los problemas a la epilepsia parcial. Creo que el doctor creía que su Kiari 1 era asintomático. Es una omisión trágica pero no sorprendente. La malformación de Kiari 1 es una enfermedad rara y a menudo mal interpretada. Mucha gente cree que la mayoría de los Kiari 1 son asintomáticos. A medida que se va averiguando más sobre la dolencia nos damos cuenta de que sí tienen sintomatología y de que se puede morir súbitamente por su causa. Cuando comencé mi carrera los neurólogos tampoco creían que existiese una muerte súbita por epilepsia y ahora es un diagnóstico aceptado. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo esta será una enfermedad que iremos conociendo cada vez más. Es rara, es raro morir de esa manera pero sabemos que ocurre. Pero desgraciadamente para Garion nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Creo que una vez analizado todo, una vez repasado su historial, sus informes médicos, la explicación más probable es la malformación de Kiari 1. Son las 10 de la noche del sábado y Garion duerme profundamente junto a su madre y hermana. Pero sin que nadie lo advierta, una malformación de Kiari presiona su tallo encefálico. Hasta la fecha los síntomas normalmente habían sido leves pero esta noche Garion sufre un efecto secundario del Kiari más peligroso. Una apnea central del sueño. Probablemente ya había sufrido alguna apnea central del sueño antes pero dormía solo y nadie se dio cuenta. Mientras duerme el cerebro temporalmente deja de enviar señales a los músculos que controlan la respiración. El tallo encefálico está comprimido y eso nos indica que los pulmones no respiran. Si no respiras lo suficiente tu nivel de oxígeno baja. Y a medida que los niveles de oxígeno continúan bajando se pone en marcha una letal cadena de acontecimientos. El ritmo cardíaco de Garion se ralentiza y empieza a acumularse líquido en sus pulmones y cerebro. Dejó de respirar el tiempo suficiente como para sufrir una parada respiratoria y posteriormente una parada cardíaca. En algún momento de la noche el corazón de Garion simplemente dejó de latir y el niño de ocho años murió tranquilamente mientras dormía. Esa misma tarde la doctora G llama a Rick y Don Barber para compartir sus hallazgos. Aunque los resultados de la autopsia les ofrecen una conclusión les sorprende el diagnóstico de Chiari 1 e insisten en que el neurólogo nunca les comentó nada al respecto. Nos sorprendió muchísimo averiguar que el doctor sabía lo del Chiari y que nunca nos lo comentó. Sí. Si en su momento me hubiesen dicho de qué se trataba y hubiese investigado habría cambiado de médico o le habría pedido a alguien que lo examinase para intentar ayudarle con los síntomas. Si lo hubiesen sabido podrían haber optado por la cirugía. Pero se trata de una operación de alto riesgo y reservada normalmente para los casos más extremos. El tratamiento sería de cirugía neurocirugía en la base del cráneo para que el cerebro no comprimiese el tallo encefálico. No es una operación que pueda tomarse la ligera. Pero a pesar de lo desconcertante de sus descubrimientos los Barber están agradecidos a la doctora G por su esfuerzo y dedicación. Tengo en gran estima a la doctora G. Creo que gracias a ella he conseguido más información de la que esperaba y mucho más que eso la disposición a hablar y a dedicarnos su tiempo. La doctora G nos ha ofrecido el punto final que necesitamos para continuar con nuestras vidas. Han demostrado una actitud maravillosa. Saben que todavía les queda una hija por criar y que no consentirán que esto destroce a su familia. No pueden permitir que la amargura y la tristeza de perder a un hijo arruinen la vida de su segunda hija. Si hay algo que hemos sacado de todo esto es comprender que todo aquello que haces crea un recuerdo y ahora sabemos que cada momento es importante y que puede convertirse en algo a lo que podrás aferrarte para siempre. Lo que más echo de menos de Garyon es su sonrisa y las cosas que decía y hacía. Si pudiese decirle algo sería te quiero y nos veremos pronto. Yo le diría que le quiero. Sí, te quiero chaval. Nos veremos. Lo que esta historia nos enseña es a valorar a nuestros seres queridos. Nunca se sabe. La vida cambia en un instante. Esta era una familia feliz con dos hijos preciosos y uno de ellos murió de repente. Nunca se sabe qué puede reservarnos la vida. La vida cambia en un instante. La vida cambia Esta era una familia feliz Las muertes inesperadas no son nuevas para la doctora G. Pero en un homicidio en potencia como el de Han Mosley de 45 años se encuentra frente a una serie de retos muy diferentes. Los cuerpos de seguridad esperan mucho de mí porque quieren saber si tienen que seguir investigando el caso. Cuando mueres de repente todo se para y se crea una instantánea de cómo vivías. Esa realmente es una de las mejores partes de mi trabajo ver cómo vive la gente a qué se dedica e incluso qué lleva encima cuando muere. A partir de ahí investigo sus momentos finales. Y en el siguiente caso de la doctora G esos momentos finales podrían tener la clave para resolver el misterio que se oculta tras la muerte repentina de un hombre. Hoy vendrá la policía a ver los resultados de esta autopsia. La policía está muy preocupada ya que no está segura de si se ha cometido un crimen o no. Es la tarde de un domingo de mediados de marzo. Una vecina de Orlando Maggie Shepard está disfrutando de la lectura cuando tiene la sensación de que en el piso de arriba ocurre algo. Algo que no es normal. Oye idas y venidas en el piso de arriba. Está tan preocupada que llama a la policía. Cuando llega la policía Maggie les informa de que un hombre llamado Hank Moseley vive en el segundo piso. Ella lo describe a la policía como una persona recluida y con problemas de alcoholismo. Le llama el viejo. Los agentes se dirigen entonces al apartamento de Hank e inmediatamente se percatan de que ha ocurrido algo. La puerta no está cerrada. Está ligeramente entornada. Entran y en un primer momento creen que se ha producido un robo. Con suma precaución se adentran en el apartamento y los agentes no tardan demasiado en realizar un descubrimiento terrible. Está muerto en el suelo. desnudo y cubierto de cardenales. Podría tratarse de un crimen. La policía acordona inmediatamente la zona y aguarda la llegada del investigador de la doctora allí. Mi investigador echa un vistazo. Ve que hay botellas de cerveza por todas partes. Hay basura. Pero no es capaz de determinar si se ha producido un robo o no. No harán nada hasta que yo les diga que se trata de un homicidio. Es un pobre hombre que ha aparecido muerto. El primer paso de la doctora allí es leer el informe del investigador. Y a primera vista todas las señales parecen respaldar la posibilidad de que se trate de un crimen. Evidentemente cuando ves un cardenal lo primero en que piensas es en un traumatismo o un acto delictivo. Y en este caso es una posibilidad real. Cuando estás borracho eres presa fácil para todo el mundo. Falleció porque llevó a su casa a personas poco recomendables a beber con él y le golpearon en la cabeza. Pero por su experiencia la doctora sabe que hay toda una lista de maneras en las que el alcohol puede haber contribuido a su muerte. Puede haber sido accidental. Puede que sea un alcohólico que se cayó. Los traumatismos no son habituales en los alcohólicos. O tal vez los años de abuso crónico simplemente pasaron factura definitiva al cuerpo de Hank. El alcohol puede matarte de muchas maneras. Una enfermedad cardíaca, hepática, pancreática, gastrointestinal, hay un montón de causas. Sin embargo, hay otra teoría que ocupa un lugar preeminente en su lista. No sospecho de un envenenamiento agudo por alcohol porque no se trata de un bebedor novato. Pero me preocupa si habrá fallecido por el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se produce cuando los alcohólicos crónicos dejan de beber bruscamente, ya sea porque intentan dejar el vicio o porque simplemente se quedan sin alcohol. Tu cuerpo es tan adicto físicamente al alcohol que notarás síntomas si no continúas ingiriéndolo a cierto nivel, en especial convulsiones y delirios, temblores. O sea, que se puede morir por la falta de alcohol. Veremos cuánto hay en su cuerpo. Un nivel bajo o cero podría indicar síndrome de abstinencia alcohólica. Pero aunque el alcohol parece un buen sospechoso, el informe de los investigadores ofrece a la doctora G otra pista del historial médico de Hank. Mi investigador encontró insulina en la nevera y jeringuillas. Era diabético. Ser alcohólico y diabético es una mala combinación. Lo mires como lo mires. Cabe la posibilidad de que Hank haya fallecido de complicaciones relacionadas con la diabetes. Pero por ahora solo es uno de los posibles culpables en una larga lista. Entonces, ¿qué barajamos? Barajamos, por supuesto, un acto delictivo o será accidental. Podría ser resultado de los efectos crónicos del alcohol en su cuerpo o el síndrome de abstinencia alcohólica. Podrían ser muchas cosas. La autopsia será interesante. Vamos por el miedo. Nuevos episodios solo en Crimen e Investigación. La doctora Jan Garabalia se prepara para examinar el cadáver de Hank Mosley de 45 años de edad que fue encontrado ayer en su casa desnudo y con hematomas. Y dado que la muerte de Hank es susceptible de ser un homicidio, la policía ha venido a observar la autopsia. Los cuerpos de seguridad esperan mucho de mí porque quieren saber si tienen que seguir investigando el caso. ¿Van a buscar más pruebas o se trata de una muerte natural o accidental? en la mayoría de los casos el primer paso de la doctora es desvestir al fallecido. Pero en el caso de Hank ese paso puede obviarse. que el cuerpo esté desnudo ¿quién sabe lo que significa? La gente no es consciente de cuántas personas van desnudas por su casa. Incluso hay ancianas que lo hacen. Esa es la mejor parte de mi trabajo. Ves la instantánea de cómo vivía la gente y a veces no es agradable. bebía y fumaba ¿no? Sí. Bebía y fumaba. Sí, desde luego. Solo tenía 45 años pero la vecina se refiere a él como el viejo y está claro porque parece mucho mayor de lo que realmente es y eso es una prueba de lo que puede hacerte el alcoholismo crónico. La doctora comienza el examen externo buscando pistas en el cuerpo. Vaya, ni me había fijado. E inmediatamente descubre algo llamativo. Sus piernas están hinchadas. Es un edema con fóvia. Los líquidos se acumulan en los tejidos de las piernas. Vemos esa insuficiencia cardíaca congestiva cuando el corazón no puede latirlo bastante rápido y el líquido empieza a acumularse. Pero hasta que lo examine no sabrá si su corazón tuvo algo que ver en su muerte. ¿Qué más tenemos aquí? Por ahora centrará su atención en los cardenales de Hank. No hay ni una parte de su cuerpo que no tenga un moratón. Tiene contusiones en el brazo en especial en el antebrazo que podrían ser de autodefensa. Tiene golpes en el pecho. Tiene un enorme cardenal aquí y una contusión grande en el lado derecho del abdomen y un ojo y un ojo morado. Documenta minuciosamente cada hematoma empezando por el torso. Tiene un montón de moratones en el pecho. Podría haberse roto alguna costilla que a su vez le habría perforado el pulmón. Tiene un cardenal en el lado izquierdo del abdomen y este está un poco distendido. Eso podría relacionarse con una hemorragia con una rotura de bazo. El bazo tiende a ser más grande en los alcohólicos y eso lo hace más propenso a lesionarse. Estamos preocupados. Todo apunta a la posibilidad de que se haya caído o de que le hayan golpeado. Pero en general unos cardenales en la piel no te matan. ¿Qué le hicieron por dentro? No lo sabremos hasta que tengamos todas las piezas. Pero sin duda parece un alcohólico. Huele como un alcohólico. Tiene el historial de un alcohólico. Pero si eso ha tenido alguna influencia en su muerte todavía no lo sabemos. Y dado el ojo morado de Hank la doctora G sabe por dónde empezar. A menudo los golpes en la cabeza indican actividad criminal así que empezaremos examinándola. La doctora comienza cortando el cuero cabelludo de oreja a oreja. Después retira cuidadosamente la piel. He mirado en el interior del cuero cabelludo para ver si encontraba algún hematoma y no he visto nada. con la ayuda de su asistente cierra el hueso y retira la calvaria para observar por primera vez el cerebro. No veo sangre no veo hemorragias frescas pero sí aprecio una leve xantocromía. La xantocromía es una decoloración amarillenta de las capas exteriores del cerebro. Eso es sangre vieja normalmente indica una lesión anterior sospecho que ya se había caído alguna vez. Pero tras un examen minucioso del tejido cerebral no encuentra señales de lesiones recientes. Descartamos un traumatismo en el cerebro como causa de la muerte pero no hemos descartado una agresión en el pecho y el abdomen. Vale, vamos allá. Y con el escalpelo la doctora practica una incisión en Y desde los hombros hasta el hueso pélvico. Presenta múltiples contusiones externas y al hacer la incisión en Y inicial he visto que tenía un cardenal enorme en el pecho que atravesaba el músculo. Me preocupa que pueda tener alguna costilla rota. el golpe en el lado izquierdo del abdomen también es bastante profundo y penetra en el músculo abdominal. Pero la doctora allí tendrá que adentrarse más para evaluar los daños. Corta el músculo para dejar a la vista la cavidad abdominal e inmediatamente le sorprende lo que ve. No hay sangre libre en la cavidad abdominal. Todos los órganos están intactos aunque no hemos descartado alguna costilla rota. Pero cuando dirige su atención hacia la caja torácica de Hank le sorprende lo que no encuentra. He buscado alguna costilla rota pero no he encontrado nada. No hay señales de que tenga ninguna costilla rota. A continuación retira la parrilla costal de Hank para examinar los órganos in situ. No hay desgarros ni fracturas en ninguno de los órganos. No hay lesiones internas. Hemos descartado la muerte por lesiones o una agresión. No veo grandes traumatismos. Algo ha quedado claro. La muerte de Hank no fue un homicidio. Tenemos que averiguar cuál ha sido la causa de la muerte de este hombre. A continuación la doctora toma muestras de la sangre, orina y humor vítreo de Hank y las envía al laboratorio para su análisis. La toxicología será importante porque tal vez nos ofrezca una pista. Tenía un nivel de alcohol tan bajo que sufrió síndrome de abstinencia, convulsiones y falleció. Pero los resultados no llegarán al menos hasta tres semanas después. ¿Qué tenemos por aquí? Mientras tanto, la doctora prosigue con la autopsia. Ahora tengo que extraer todos y cada uno de los órganos y ver si están afectados por alguna enfermedad. Y dado el historial de Hank, la doctora allí comienza con el culpable más probable, el corazón. Espero ver los efectos del alcohol, que serían una cardiomiopatía dilatada, o los efectos de la diabetes, que serían un estrechamiento de las arterias coronarias. La diabetes padecida durante más de 10 años y más del 90% de los casos lleva asociada a una enfermedad cardíaca. Veamos qué tenemos aquí. Extrae con sumo cuidado el corazón de la cavidad torácica y lo pesa. Su corazón es más o menos del tamaño normal, tal vez un poco más grande. Tiene una forma normal. El músculo tiene buen aspecto. Meticulosamente disecciona el órgano y corta el tejido para llegar hasta las arterias coronarias. Sus arterias coronarias no están mal. Presenta un 40% de estrechamiento en una de ellas, pero no hay cambios graves. Nada que pudiese haberle causado la muerte. No veo nada relevante en el corazón. Parece normal. No hay nada que sugiera una enfermedad cardíaca, ya sea provocada por el alcohol o la diabetes. Pero todavía quedan otros órganos que podrían haber resultado dañados sin solución por su estilo de vida. De modo que dirige su atención a los órganos abdominales, comenzando por el tracto gastrointestinal. analizamos su tracto gastrointestinal porque el alcohol le afecta, busco erosiones, presenta gastritis, algunas erosiones superficiales, pero no veo hemorragia alguna. Así que no creo que el tracto gastrointestinal haya tenido nada que ver con su muerte. Y prosigue. Esto no me gusta. E inmediatamente descubre una anormalidad en un órgano. El páncreas muestra señales de pancreatitis o inflamaciones previas. Pero la doctora no cree que este descubrimiento esté relacionado con su muerte. Es una pancreatitis antigua. La lesión en el páncreas es debida al alcohol. Es un efecto crónico. No es algo que le haya afectado ahora. Pero cuando el alcoholismo es crónico, hay un órgano que sufre un castigo mayor que los demás. El hígado. ¿Qué tal pinta tiene el hígado? Todavía no lo veo. El hígado debería estar muy liso y ser de color marrón. A veces se describe como una pelota de rugby. Y basta un simple vistazo al hígado de este hombre de 45 años para que la doctora llegue a la conclusión de que el consumo excesivo de alcohol muy bien podría haber matado a Hank Moseley. Tiene bultos, protuberancias, es de un color amarillento anaranjado. Está muy áspero, irregular y como encogido. Puede ser esa la causa de su muerte? Sin duda. La doctora Jan Garavaglia acaba de descubrir lesiones graves en el hígado de Hank Moseley de 45 años. Tiene el hígado encogido, lleno de bultos y protuberancias. Hay tejido cicatrizado. Las células del hígado han resultado dañadas. No tiene muy buena pinta. Y estos daños solo pueden significar una cosa. Hank padecía cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica del hígado que se produce cuando el tejido sano o vivo resulta dañado y es sustituido por tejido cicatricial. Esto es lo que vemos por el consumo crónico de alcohol. De hecho, el abuso del alcohol por parte de Hank no solo dañó su hígado, sino que también provocó un enorme agrandamiento de su bazo. Cuando el hígado presenta esas cicatrices, el bazo es el siguiente y sufre un alargamiento porque a la sangre le cuesta pasar por el hígado. De modo que el bazo aumenta de tamaño y el hígado lo reduce debido al alcohol. Sí, he terminado. Sabemos que su hígado no funciona, pero ¿ha fallado tanto como para causarle la muerte? No sabremos con certeza si se trata de una complicación de la cirrosis hasta que recibamos los análisis de toxicología y descartemos otras causas. Tres semanas después de la autopsia de Hank Moseley de 45 años, los resultados de sus pruebas de laboratorio llegan a la mesa de la doctora G. Cuando recibí el informe de toxicología, lo primero que busqué es si había sufrido síndrome de abstinencia alcohólica. La tasa legal de alcohol para conducir es de 0,08 y en su caso es de 0,3. Multiplica por 4 el límite legal para conducir. No es un síndrome de abstinencia alcohólica. Este hallazgo clave, junto a su historial y a lo descubierto en la autopsia, llevan a la doctora G. a una conclusión inevitable. Los resultados de toxicología no me han decepcionado. Creo que han añadido una pieza muy importante al rompecabezas de lo que tenemos aquí. Es domingo por la tarde y Han Moseley lo pasa como ha pasado la mayor parte de su vida. Borracha. Presenta todos los elementos típicos del alcoholismo y un nivel de alcohol alto de 0,3. A algunas personas un 0,3 podría ponerlas a las puertas de la muerte. Para él probablemente era algo habitual. Quizá le provocó falta de coordinación, dificultades para caminar y desde luego para hablar. El estilo de vida de Han y su abuso crónico del alcohol ha pasado factura a su salud. En especial a su hígado. El alcohol empezó a matar las células de su hígado y al final el hígado no podía cumplir con su trabajo habitual. El hígado tiene muchas funciones y una de ellas además de desintoxicarnos de los químicos del cuerpo es producir glucosa. Otra de las cosas que hace es ayudar a nuestra sangre a producir factores de coagulación. Pero años de consumo excesivo de alcohol han puesto en riesgo la capacidad del hígado para producir factores de coagulación suficientes. Y además el aumento de tamaño del bazo ha comenzado a inhibir el propio proceso de coagulación. El bazo agrandado se apodera de las plaquetas lo que se suma a su incapacidad para coagular. ¿Qué ocurre entonces? Que se producen cardenales y hemorragias con facilidad. Por eso estaba cubierto de hematomas de la cabeza a los pies. Inicialmente pensamos que había recibido una paliza pero es uno de los efectos que produce el alcoholismo. Pero aunque los daños graves en el hígado de Han se habían ido acumulando a lo largo del tiempo en este domingo en particular el órgano probablemente llegó al límite debido al consumo excesivo y continuado. En definitiva lo que ocurre es que el hígado no funciona se acumulan las toxinas inevitablemente estas toxinas acumuladas en la sangre afectan al cerebro. Y con el cerebro de Han expuesto a las toxinas el órgano falla. El resultado es una enfermedad grave llamada encefalopatía hepática y en el caso de Han resulta fatal. Entra en coma y fallece. Los golpes que oyó la vecina no eran una agresión era él caminando a trompicones por el apartamento y cayendo finalmente al suelo. Sabemos que el alcohol destroza el cuerpo humano nuestro modo de vida y a nuestra familia pero yo siempre me pregunto ¿qué pasó? ¿qué lo provocó? Todos tenemos claro que el alcohol es el problema y me digo cuando veo a alguien así ¿cómo empezó a beber una persona como esta? Porque en su momento seguro que era un hombre agradable y que alguien lo amaba. Sé cómo murió pero siento curiosidad por saber cómo empezó todo. Es que fue eso es amor y que iba ader Gracias por ver el video.